¡Marcelo, Marcelito! Estamos en uno de los camiones más impresionantes del Street Parade en Zurich. ¿De qué laburará toda esta gente, Marcelo? ¿De qué laburará? En Amsterdam, Holanda. En Holanda trabajaban en el distrito rojo, en la calle de las luces rojas. ¿De acuerdo a Freddy? ¿De acuerdo a Figuretti? En la calle de las luces rojas en Amsterdam. Bueno, aquí en Suiza, en vez de estar atrás de una vidriera, están arriba de un mionca. Fijate. ¿Cuánto? ¿50? ¿Cuánto? ¿Cómo estás? Muy bien, genial. ¿50, 50 y 50? Después te traigo a Figuretti y a Natalio para ver si arreglamos. Y como no podía ser de otra manera en medio de tantas minas fuertes, que nunca falta, nuestro amigo, la reina. Mirá cuántas minas lindas que hay alrededor y nuestro camarógrafo que enfoca el culo del negro este. Dejate de joder, Marcelo.